Hola, como muchos saben, mi nombre es Verón Nadia. Como les he contado, el lunes 4 de mayo vino la asistente social con un policía y un oficial de justicia. Así lo determinó el juzgado número 2 de Quilmes, el cual ordenó que se lleven a mis hijas prácticamente por la fuerza. Ahora me gustaría saber por qué un juzgado de familia, que se supone que debe proteger, que tiene la obligación de respetar, hace semejante acto. ¿Por qué un juzgado toma la decisión de sacarme a mis hijas? ¿Con qué motivo? Me gustaría saber con cuál motivo, con qué derecho dejan, no solamente arrancarme a mis hijas, no dejarme hablar, no dejarme verlas. Yo hace cuatro días que no sé nada, nada, no sé ni cómo están, no sé cómo se despiertan, no sé si se van a dormir, no sé si me extrañan, no sé nada, nada. Entonces, no entiendo, no entiendo por qué un juzgado hace semejante cosa. Y me gustaría dejar en claro que yo no es una guerra y no quiere decir que porque sea mujer me tienen que dar a mis hijos. No, hay muchos papás que están en la misma situación y yo les quiero decir a esas mamás o a esos papás que toman a los hijos como rehén, que empiecen a respetarlos. Los hijos tienen que ir y venir, ser libres. Ustedes como papás, como obligación, tienen la obligación, tienen la obligación de respetarlos. Si ustedes aman a sus hijos, los tienen que educar, los tienen que amar, los tienen que respetar, dejarlos elegir. Dejaros, no hay nada más lindo que una criatura, que más allá de que sus padres estén separados puedan ir y venir, tener una crianza. Ya una separación no es fácil, pero si a eso se le suma que ambas partes aman a sus hijos, pueden ir y venir libremente. Pueden estar con su mamá y con su papá, que es lo que corresponde, siempre y cuando esa mamá y ese papá quiera y que sean prioridad sus hijos. No hagan lo que hicieron, no hagan lo que hicieron. No hay derecho para que a mí me saquen a mis hijas. Yo no quiero, mi intención no es arrancarle mis hijas al papá. Pero quiero que entiendan que los hijos no son rehenes, no tienen que tomarlos como objeto para dañar. Porque acá están dañando a mis hijas, no solamente a mí. Están dañando a las nenas. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Las nenas tienen que ir y venir, tienen que ser libres, tienen que elegirlas, tienen que escuchar. Tienen que intervenir una asesoría de menores. Alguien tiene que hacer algo. No puede ser que permitan que pasen estas situaciones. Porque más allá de todas las cosas que me dijeron y demás, si es mentira, si es verdad, que no es lo importante. Acá lo importante es el acto que cometió el juzgado de no escuchar. De no escuchar. Más allá de las pruebas, de todas las pruebas que hay. Todo lo que dije, todo lo que salió en algunos periódicos, en algunas notas que me hicieron. No hay nada que el juzgado no sepa. No hay nada que haya dicho que no esté en el expediente. Nada que los jueces o quien sea que intervenga en la causa no lo sepa. No hay nada, nada. Y mucho más. Hay muchas cosas que yo no he comentado porque no viene al caso, porque yo no soy lo importante. Porque lo importante son mis hijas. Los chicos son importantes. Los chicos son importantes. Por favor, pido, por favor, que hagan algo. No puede ser que yo vaya al juzgado y saquen todos los expedientes. No puede ser que yo no tenga derecho a ver a mis hijas. No puede ser. ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Cómo puede ser yo haber hecho lo imposible? He hecho lo imposible. Son unas nenas que no le faltaba nada. Ni mucho menos amor, contención. He trabajado duro para que no le falte nada. No he pedido nada a nadie. No he hecho nada. Más que ser una mamá que ama a sus hijas y que hace lo que corresponde. Como uno debe. Así que por favor, a quien le corresponda, hacer algo que lo haga ya. Que lo haga ya, no dejar pasar el tiempo. Porque todos sufrimos. Porque mis hijas sufren. Porque ellos sufren. Y supongo que su papá también sufre. Porque no creo que un papá quiera que sus hijas estén llorando por su mamá. Y no moverle el corazón. Y decir, bueno, basta. 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 Déjenla. Déjenla. Quien sea quien sea. Usted es el papá. Usted es juez. Usted, no sé. Déjenla en paz. Déjenla tranquila. Déjenla. Déjenla porque no tienen derecho. No tienen derecho de jugar así con las criaturas. Con ninguna. Con ninguna. Con ninguna. Así que gracias. Yo no sé ya ni qué decir. Ya no sé qué hacer. Ya he ido a todos lados. Yo ya no sé. Ya no sé qué hacer. No sé. No sé. Espero que alguien actúe. Y rápido. Porque acá no hay que esperar. No hay que esperar. Hay que actuar con responsabilidad. Como corresponde. Se supone que un juzgado hace eso. A eso se dedican. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Y perdón. Tal vez no me salgan en algunas palabras. Ya está ahora. Ya no sé. No sé ni qué día es. Sí sé cuántos días van que no las veo. No sé ni dónde estoy parada. No sé. Ya no puedo respirar. Lo único que necesito es ver a mis hijas. Y estar con ellas. Nada más. Así que gracias. Gracias a todos por los mensajes. Por todas las cosas lindas que pusieron. Por compartir. Por llamar. Gracias. Sé que somos muchas. Y muchos. Sé que somos muchas y muchos. Así que nada. Gracias. Y ojalá. Ojalá pronto puedan subir un video. Una foto. O tener una buena noticia. Gracias.